Hola amigos, ¿cómo están? Nora Aguirre aquí con Century 21 Americana. Amigos, el día de hoy les quiero decir qué son los requisitos que nuestros amigos que tienen DACA necesitan hacer para poder comprar casa. Pues miren amigos, es muy fácil. Cuando ahorita, si tú tienes básicamente tu designación de DACA o tienes permiso de trabajo, tú eres elegible para comprar casa como lo es todo el mundo. Con bajos intereses, bajo enganche, incluso tienes acceso a poder agarrar ayudas o los programas de ayudas para primeros compradores. Así que esa es la excelente noticia. Ahora, si quieres comprar casa, ¿qué es lo que el banco va a necesitar de ti? Amigos, va a necesitar los últimos dos talones de cheque, los últimos dos años de tus impuestos, de tus taxes, los últimos dos meses de estado de cuenta de cheque de ahorro, la copia de tu ID, copia de seguro social, amigos. Y también si hubo un divorcio, va a necesitar el comprobante de ese divorcio. Y si tienes algún costo o algún tipo de a cobro adicional o si también tienes ingresos adicionales como pensiones, algún tipo de costo de disability o si recibes child support, también es importante traer esa información. Por último, si tienes una cuenta de 401k, un plan de retiro con tu empleador, excelente que puedas traer el resumen de tu cuenta. Así que esta es la información que el banco va a requerir de ustedes, tengas DACA o no tengas DACA. Así que muy buena noticia para todos nuestros amigos que tienen DACA y permiso de trabajo. Ustedes son elegibles para comprar casa sin muchos problemas, amigos. Tomen ventaja de eso, tomen ventaja de los intereses increíbles que están ahorita. Llámenos si necesitan ayuda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!